Esta noche que no puedo dormir, que las canciones me despiertan la piel En la balsa de náufrago que es mi cama, y que un agujero negro es mi mente desbocada Me estremezco en las palabras que oigo, que haya zapado en mi grieta me encuentran Quiero oír como a veces huimos, de nosotros mismos hacia otros Y quiero ser aquel que aún me desertó, que aún sigue buscando la luz Como todo aquel que vuelve a querer, olvidada toda la traición Todos amamos tan ciegamente alguna vez Que intentaríamos besar la boca al diablo, peinar el viento Todos amamos desesperadamente Mientras va cayendo el ángel borrado en un edén prefabricado Esta noche que no puedo elegir, lenguas de fuego la bendita de estar Y el vocal rugiente que creía dormido, escupió el desamor creciente Indolente desamor donde vivo parecido Y quiero ser aquel que no creer, que no creer en una rueda de sedición Como todo aquel que vuelve a querer, y es poema que se extravió Todos amamos tan ciegamente alguna vez Que moveríamos el mundo con una sola palabra Todos amamos desesperadamente Mientras el pájaro metal y te escapa de su jaula de caña Mientras el pájaro metal y te escapa de su jaula de caña Todos amamos tan ciegamente alguna vez Cuando amamos desesperadamente Mientras el pájaro metal y te escapa de su jaula de caña Mientras el pájaro metal y te escapa de su jaula de caña Mientras el pájaro metal y te escapa de su jaula de caña Mientras el pájaro metal y te escapa de su jaula de caña Mientras el pájaro metal y te escapa de su jaula de caña Mientras el pájaro metal y te escapa de su jaula de caña Mientras el pájaro metal y te escapa de su jaula de caña Mientras el pájaro metal y te escapa de su jaula de caña Mientras el pájaro metal y te escapa de su jaula de caña Gracias por ver el video.